¿Qué es lo que se ha hecho en la primera semana? Mucha ilusión, con muchas ganas, cada vez trabajando ya más sensaciones de juego, sensaciones de lo que queremos para esos noventa y tantos minutos que va a durar el partido y bueno, la verdad que muy satisfecho. Sí, bueno, Dani cuando preparamos todo esto lo más importante fue eso, yo creo que estamos trabajando bien en ese sentido y estoy muy contento con la planificación de Dani, en el sentido de que al final le estamos dando buenas cargas de trabajo y dando descanso, que es yo creo para que asimilen esa carga y para evitar cualquier tipo de riesgo. Entonces bueno, ahora vamos a empezar a competir entre nosotros y no nos dejan jugar ningún partido, pero sí a lo largo de la semana vamos a empezar ya a buscar fútbol 11 y bueno, vamos a ver, evitar, a ver si seguimos con esa sensación de que no haya lesiones y de que cada vez los chicos estén mejor. Sí, bueno, buscar un poquito partido de entrenamiento con un árbitro, con alguien que lleve un poquito el partido, juego real, que no esté yo cortando los trabajos y bueno, que ellos tengan sensación ya de partido, darles un dibujo a cada uno, pues a lo mejor un grupo va a jugar como más o menos, creemos que va a jugar Lucena, nosotros y estar pues más de hora y cuarto, una hora y media, esos 90 minutos que puede durar un partido, estar trabajando un poco ya con sensaciones de partido, ¿no? Y vamos a hacerlo por primera vez porque hasta no lo hemos hecho y por eso esta semana es importante, Dani tiene mucha importancia esta semana para evitar las lesiones, para evitar los problemas y para que podamos competir pues 90 minutos el sábado en condiciones, ¿no? Bueno, esas son para mí casi prácticamente, ¿no? Ahora lo que habíamos planificado dejar estas dos últimas semanas, la pena es el no poder jugar, de momento no podemos jugar, eso nos va a condicionar un poquito lo que teníamos en la cabeza, pero bueno, los contrarios tampoco van a jugar, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay que seguir trabajando, son dos semanas ya más para afilar todo lo que es los tacos bien, las ganas, el trabajo táctico que vamos a buscar y poco más, ¿no? Esta semana más o menos será parecida a las otras, pero bueno, como tú dices, parecía que estaba muy lejos y cuando acabe esta semana quedan 15 días ya para el partido, ¿no? Bueno, yo conozco a los dos, el soccer es espectacular, yo estuve ahí trabajando y es espectacular y el campo del Barriera yo siempre he jugado, hace años, cuando me acuerdo que González nos lo decía, cuando José jugó allí, pues el campo no estaba bien, pero los últimos años yo he ido a jugar con el Melilla, estaba hecho una alfombra, este año estaba una alfombra, y bueno, pues la verdad que las medidas serán parecidas, tampoco es que tenga, no, el público casi seguro, por tanto, no nos da igual que el césped esté bien y que ganemos, que es lo más importante. Muy importante, ¿no? Para nosotros es muy importante, yo se lo digo a la gente, los chicos al final, en una situación como esta, en la que parece que no hay nadie detrás de nosotros, que estamos solos, y esto es lo contrario, estamos muy acompañados, todos, cada vez que entras en las redes sociales ves el apoyo de la gente, el apoyo de las peñas, de los aficionados, y bueno, yo creo que es una oportunidad maravillosa para que Jerez recobre otra vez el fútbol, como digo yo, ya de nivel alto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estamos muy ilusionados, y todas esas cosas a los chicos les vienen muy bien, les refuerzan, y fantástico, de aquí al final, cuanto más cerca estemos de nuestros aficionados, y al final no pueden ir, pues mucho mejor. No tiene nada que ver, yo creo que no tiene nada que ver, yo creo que es perder el tiempo, plantearte, bueno, nos conocemos muchísimo, los cuatro equipos, eso es un hándicap para todos, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que lo menos importante, en 90 minutos, yo creo que lo que tenemos que ser es muy agresivos, muy mentalizados de que tenemos que ganar el partido, de que vamos a ir a por ellos, de que tenemos que ganar los balones divididos, de que tenemos que apretarles, que es un excelente equipo, que juega muy bien al fútbol, que tiene una buena propuesta, pero que tenemos que sentir lo que hacemos, jugar a full durante 95 minutos, y más que la táctica o el planteamiento, yo creo que eso es lo más importante, aquella frase de Luis Aragonés, de que en las finales se ganan, no se juegan, ¿no? Entonces, no preparas una eliminatoria a doble partido, no preparas un partido de liga, preparas una eliminatoria que te lleve a un ascenso, ¿no? Entonces es diferente, yo creo que lo que tenemos es que estar muy fuertes de cabeza, muy fuertes de pierna, muy fuertes de meter en el balón dividido, y tenemos futbolistas que si somos capaces de jugar a esa intensidad y a ese ritmo, pues tenemos futbolistas para marcar la diferencia, ¿no? Pero sería más importante a largo plazo, yo creo que a corto plazo, a 90 minutos, no es tampoco un factor, no sé si me explico, importante, sí es muy importante en lo que está pasando en primera y segunda, que juegan cada 72 horas, eso es clave, que al final el que tenga un fondo armario lo va a notar, y el que no lo tenga va a reventar, no va a poder terminar la competición, pero 95 minutos, pues a lo mejor no te hacen falta los 5 cambios, a lo mejor, el futbolista puede estar preparado para jugar 90 minutos, o a lo mejor sí, te viene muy bien, ¿no? Nosotros evidentemente tenemos 5 buenos cambios, no lo vamos a engañar, pero bueno, yo creo que los demás también, el Betis tiene excelentes futbolistas, Eutrea también, el Sena también tiene muy buenos futbolistas, bueno, yo creo que va a ser el partido que marque un poco la sensación, pero sí te da la tranquilidad de que tienes 5 posibilidades de cambiar, sobre todo a lo mejor más que cambiar hombre por hombre, pues si vas perdiendo y tienes que hacer un dibujo diferente o dar un golpe de autoridad, pues que puedas hacer 4 cambios a la vez, por ejemplo, e intentar cambiar un partido sí es importante.